Por eso es la zona denominada Chinche. Aquí anteriormente hubo dificultades para el pase, el tránsito se había cerrado, en la actualidad ya se ha superado esto. Bueno, estamos observando que se ha superado esta situación, sin embargo todavía hay riesgo, la gente, en relación a que no hay las condiciones de seguridad óptimas, diríamos así, para los transportistas. Vamos a insistir en este caso a los encargados de jornalías con la finalidad de que tomen la previsión del caso. Aquí hay un trabajo todavía por hacer por parte del gobierno regional, por parte de Colalvías, y van a seguir permanentemente estando en este tipo de relaciones para que puedan prevenir, sobre todo que puedan existir desastres naturales aquí. Bueno, lo que nos corresponde como gobierno regional en representación de esta ciudadanía, de la gente de la provincia de Guaral, es en este caso insistir a los responsables. La responsabilidad específica está en la empresa que está ejecutando una obra importante en esta zona, y creemos que como tal también tiene el deber y la obligación de tomar la previsión, las precauciones del caso, con la necesidad de evitar consecuencias de la mitad. ¿Hasta dónde ha podido supervisar esta zona? ¿Hay apertura de Colalvías para poder superar los inconvenientes que están surgiendo en estos días? Bueno, hace escasos días he tenido comunicación directa vía teléfono con el encargado de Colalvías, que es el ingeniero Porto Sarrero. Voy a mantener ese contacto y vamos a insistir de que tome mayores previsiones, precauciones, y a fin de que no se interrumpa tampoco el plástico vehicular con el sistema.